Hola y bienvenido al canal de YouTube de PandoraFMS. En el vídeo de hoy vamos a aprender a crear un módulo local en Windows con y sin configuración remota. Recuerda que la configuración remota es una característica Enterprise. Si no conoces el concepto de configuración remota puedes ir a los vídeos de instalación de agente software disponibles en el canal donde explicamos con más detalle cómo se instala un agente y el funcionamiento de la configuración remota. La definición de los módulos de agente software se podría decir que son bloques de texto que se incorporan al archivo de configuración de la gente. En el caso de tener configuración remota habilitada desde la consola web tendremos un asistente para la creación de estos módulos que facilita su configuración. Para verlo más detalladamente lo haremos a continuación de las dos formas con configuración remota habilitada. En la versión Enterprise es posible crear y gestionar módulos locales de los agentes software y tienen el parámetro remote barra baja config a uno. En caso de no disponer de la versión Enterprise todas estas operaciones deberán hacerse directamente sobre el fichero de configuración del agente de software localmente en el sistema donde la gente se encuentra instalado como mostraremos posteriormente en el vídeo. La creación de módulos locales en la consola se puede realizar mediante un formulario donde además de la configuración común de todo módulo se dispone de una caja de texto donde se especificarán los datos de configuración que irán en el fichero de configuración del agente software. Por ello desde la consola de pandora fms iremos a recursos gestionar agentes seleccionaremos un agente en este caso usaré un agente windows haremos clic en el icono del monitor que hace referencia a los módulos seleccionaremos el tipo de módulo y haremos clic en crear los módulos locales pueden ser de dos tipos predefinidos en el agente software comando genéricos los módulos genéricos son ejecuciones de comandos del sistema de scripts personalizados u otros programas que obtienen la información y devuelven un único dato que será el valor monitorizado además de estos módulos genéricos el agente de pandora fms posee unos módulos predefinidos que facilitan la extracción de información según el s o entre otros módulos predefinidos están uso de cpu uso de memoria uso de disco parseo de logs etcétera en este caso crearemos un módulo genérico para verificar si el programa wordpad está corriendo como se puede observar la creación de módulos locales es sencilla sigue un formato de etiquetas de apertura módulo barra baja png y cierre módulo barra baja end además de contener el nombre módulo barra baja name el tipo módulo barra baja type el proceso a realizar módulo barra baja proc y una descripción módulo barra baja description en este caso hemos usado la sentencia módulo barra baja proc que comprueba si un proceso está corriendo pero existen otras sentencias disponibles como módulo barra baja service que comprueba si un servicio está corriendo o módulo barra baja exit que nos permite ejecutar cualquier comando o script personalizado para más información de los tipos de módulos que podemos configurar puedes ir a nuestra documentación online en pandora fms puntocom barra docs ahora haremos clic en comprobar para verificar si las etiquetas definidas son correctas y a continuación en crear al disponer de la configuración remota habilitada también podemos añadir este mismo módulo escribiendo el bloque en el fichero de configuración de la gente directamente desde la consola web siendo este el mismo pandora barra baja a yen puntocom que tiene la gente localmente al igual que hicimos con anterioridad desde la consola iremos a recursos gestionar agentes seleccionaremos el agente windows y haremos clic sobre el icono que se encuentra a la izquierda del logo de windows el cual representa que tenemos la configuración remota habilitada y nos permite acceder a ella de forma sencilla para editar la configuración remota de la gente posicionados ya en el fichero de configuración buscamos el apartado de los módulos y escribimos el bloque del módulo de wordpad como puedes ver los módulos que definimos anteriormente desde el formulario se añaden directamente en este fichero una vez definido el módulo hacemos clic en actualizar y ya tendríamos el módulo definido el cual aparecerá en la consola en el próximo intervalo de la gente a continuación creamos los módulos locales sin configuración remota habilitada para la creación de módulos locales sin configuración remota debemos editar directamente en la máquina el fichero de configuración que por defecto está en la ruta c dos puntos program files pandora barra baja a yen punto com este fichero sólo se puede modificar teniendo permisos de administrador por lo que necesitaremos un editor de texto lanzado como administrador en mi caso utilizaré el notepad este es el fichero principal de configuración de la gente donde los módulos de la ejecución local se configurarán es exactamente el mismo que hemos visto en el apartado de configuración remota abrimos el fichero y al igual que hicimos anteriormente nos posicionamos en el apartado de módulos y escribiremos el bloque del módulo módulo barra baja begin módulo barra baja name wordpad módulo barra baja type generic barra baja proc módulo barra baja proc wordpad.exe módulo barra baja description process wordpad módulo barra baja en una vez escrito guardamos el documento y reiniciamos el servicio de la gente podemos hacerlo desde la vista de servicios de windows o desde una terminal fmd con privilegios ejecutando los siguientes comandos net stop pandora fms agent para parar el servicio y net start pandora fms agent para iniciarlo como podemos ver si volvemos a la consola a nuestro módulo está reportando correctamente hay que tener en cuenta que si tenemos la configuración remota habilitada cualquier cambio local en el fichero de configuración será descartado por lo que esta forma de configuración sólo estará disponible si no tenemos la configuración remota habilitada espero que este vídeo haya resultado útil y que os ayude a trabajar mejor con pandora fms no lo olvides si te ha gustado sonríe dale a like y suscríbete recuerda que si te interesa probar pandora fms enterprise puedes contactar con nosotros para un trial gratuito de 30 días nos vemos pronto